A cuatro años del escándalo que giró alrededor del director técnico argentino Ricardo Antonio La Volpe por, presuntamente, acosar a la podóloga del Club Chivas de Guadalajara, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Estjec, emitió una orden de aprehensión en su contra. Saludos desde Expo Guadalajara. pic.twitter.com barra fx13rc0f89d, Ricardo La Volpe, arroba Ricardo La Volpe, april 10, 2018 Tras las acusaciones presentadas por Alma Belén Coronado en contra del entonces técnico de las Chivas, el dueño del equipo despidió a La Volpe por conducta inapropiada. Sin embargo, en ese entonces, el Estjec determinó que no había pruebas suficientes para proceder contra el técnico. Esta tarde, siguiendo un amparo de revisión presentado por Coronado y ratificado por un tribunal colegiado, la segunda sala del Estjec encontró motivos suficientes para ordenar la captura del exentrenador de la Selección Nacional. Según esta información, las autoridades judiciales locales encontraron indicios de la existencia de los delitos y de la probable responsabilidad de La Volpe, por lo que se autorizó su captura. Sin embargo, de acuerdo con Sácalo, La Volpe no será detenido, pues promovió un amparo que le concedió la suspensión definitiva contra la orden de abstención, con la condición de que se presente ante el juez encargado de la causa en un plazo de tres días. La Volpe deberá acudir al Juzgado Séptimo de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco para responder por la causa penal número 321-2016 antes de la fecha acordada, en donde podrá presentar o reservarse una declaración preparatoria. En el pasado, La Volpe ha desestimado los cargos, cildándolos de calumnias y acusando a las autoridades jaliscienses de estar al servicio de Jorge Vergara. Con información de Radio Fórmula y Sácalo, fotografía tomada de Instagram. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Con información de Radio Fórmula y Sácalo, fotografía tomada de Instagram.